hola amigos bienvenidos al canal hoy le traigo cómo conectar identificar los cables de un motor ya en este caso son de tres cables de un motor de lavarropa esta de la marca BEC tengo un vídeo muy similar digamos que le dejo el enlace acá para que lo vean pero en ese momento no mostraba cómo identificar las bobinas que tenemos acuérdense que tenemos la bobina de arranque y la bobina de trabajo y entonces surgió el problema en muchos comentarios decía pero si me cambian los colores si yo no tengo la fichita por ejemplo en este caso tiene la fichita y uno sabe pero si me cambian los colores yo como identifico cuál es la bobina o dónde va conectado entonces hoy acá tengo el capacitor en este caso uno identifica fácil digamos cómo va pero si no sabemos entonces le vamos a mostrar para eso únicamente necesitamos lo que sería un voltímetro o un tester vamos a poner en lo que sería escala de on y tenemos tres combinaciones porque esto funciona de la siguiente manera nosotros tenemos la bobina de trabajo y la bobina de arranque ambas puntas digamos donde está la finalización de una y el principio de una se unen en esa unión sale lo que sería nuestro común donde nosotros pondríamos una ya sea la fase o neutro y en las otras dos puntas de donde iría el nuestro capacitor es digamos la sumatoria total entienden entonces la bobina de arranque va a tener unos viajes que casi siempre casi siempre es mayor porque el alambre a ser más finita tiene más impedancia entonces casi siempre va a tener vamos a tener un resultado más grande que la bobina de trabajo entonces en ese caso nosotros tenemos que identificar para eso vamos a poner por ejemplo en el amarillo y en el azul y tenemos una medida de 45 8 45 7 más o menos y si ponemos en el rojo por ejemplo rojo azul vamos a tener y casi lo mismo en este momento esto quiere decir que más o menos las dos bobinas casi miden lo mismo pero si nosotros medimos ya medimos rojo con azul y amarillo con azul y tenemos las medidas y nos quedaría únicamente medir rojo y amarillo en este caso tendría que ser la sumatoria de las dos entienden en este caso sería la sumatoria es donde iría nuestro capacitor entonces acá está la sumatoria de las dos bobinas como es lo más grande no da la suma de las dos bobinas es un resultado más grande entonces acá es donde van nuestro capacitor en ese caso entonces lo único que nos quedaría es colocar nuestro capacitor iría ahí y ahí y entonces lo único que nos quedaría ahora es la alimentación de 220 uno iría nuestro común y el otro dónde va va en cualquiera de los dos dependiendo el giro que nosotros queramos hagamos una pequeña prueba para hacer eso lo único que vamos a necesitar es una pincita cocodrilo vamos a colocar por ejemplo ahí y la otra vamos a colocar en nuestro común como habíamos dicho vamos a tratar que no se toque nada y vamos a hacer una pequeña prueba para ver el para el lado que gira ahí pueden ver está girando así vamos a hacer una cosa vamos a colocarle una cintita para que vean bien del lado para el lado que está girando vamos a hacer una cintita para que vean bien del lado que está girando vamos a hacer de vuelta la prueba y ahí podemos ver que está girando así entonces si nosotros queremos cambiar el giro lo único que nos tenemos que hacer es sacar de acá y únicamente conectar ahí y directamente probamos de vuelta y podemos ver tranquilamente cómo gira para este lado y de esa forma conectamos fácilmente un motor de estos monofásicos bueno amigos espero que el vídeo le haya sido fácil y entendible digamos para que se den cuenta cómo va ya le dije es muy parecido al otro vídeo que había hecho hace unos años pero quise mostrarle directamente de dónde nace o de dónde cómo conectar directamente cómo identificar digamos lo que sería en la bobina bueno amigos espero que el vídeo le haya gustado y nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo vídeo muchas gracias